Bueno, pues a pesar de que está lloviendo, la gente no se rinde, siguen haciendo los tapetes, gente con sus bolsas, sus paraguas, de aquí va a salir, de hecho ahí está su nichito, miren, ese es su nichito, ya dónde va a salir, así que, pues amigos, amigos, aquí estamos totalmente en vivo. Buenas tardes, ni el agua nos rinde, a los que veníamos diciendo, tengo, en la mañana hice una entrevista ahí, y los mire, y hubiera dicho, todavía le digo, a eso hemos venido a ver a la madre, y aquí estamos esperando a que salga la madre. ¿De qué parte vienen? De San Sebastián del Sur. ¿Del sur dónde queda? Para Ciudad Guzmán, Jalisco. Ok, muchas gracias, eh, Dios los bendiga, cuídense, pueden buscarlo, canal 21, TCCN Las Varas, busquen ahí, en unos 10 minutos, en lo que terminamos, los subimos, eh, gracias. Y bueno, pues amigos, no se rinden, ellos siguen, ellos siguen, miren, ellos, pareña, transmite, ellos siguen, el día de hoy, y bueno, pues, para la gente que nos acompaña, amigos y amigas, estamos totalmente en vivo. Hola, 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 y bueno, pues aquí, los vemos, ¿verdad? A pesar de que llovió, ellos siguen, miren, esta es la gran devoción que hay, para esta imagen, la Virgen del Rosario de Talpa, para que sus peregrinos, pues, disfruten, y reciban la bendición de ella. Muchos dicen, a veces me dicen, no, es que tú crees mucho, yo sí lo creo, creo en todo esto. Miren, aquí están, una coquita, aquí ya les trajeron de comer, aquí van a, van a comer este grupo, miren, una quesadillita, una soquita, arroz, su refresquito, y bueno, pues, están disfrutando unos sagrados alimentos, en este ejemplar, ¿verdad? Miren, en la alfombra de acerrín. Y bueno, pues, hacia todo alrededor de la plaza, miren, está bien nublado, tormenta fuerte, la gente, está este, pero cuando, otros ya están apartando lugares ahí arriba, nosotros seguimos, nosotros seguimos, yo soy en el hotel plaza, y es en el hotel, este, de ahí nos van a dar permiso para hacer la transmisión en vivo. Miren, miren. Me vieron mojándose así, este, hay gente ya esperando, sentados, miren. Miren, por acá, está yendo frío, eh, aunque no lo quieran, porque está yendo frío, ya está yendo frío, miren. Miren, hay gente allá, miren, ya sentados, aunque, yo sé que no van a creer, pero están mojados, están mojados, señores. Y eso es fe, mucha fe. Eso es mucha fe. Yo traía por aquí a la bareña, allá viene. Sí, pues, aquí andamos los amigos de Compostela, que también nos visitan el día de hoy, y un profe, un gran amigo que me apoya en diciembre para llevar a las cenas navideñas, ahí me lo acabo de topar, que es el profe Rafael, que no sé si todavía tenga su programa, pero tiene un programa en la radio, que se llama Radio Compostelense, el 89.1 FM, Música Romántica, y bueno, pues, aquí me tocó verlo, el profe Rafael. Y bueno, pues, aquí ya casi, casi voy a cortar transmisión, señores. Vamos a ver de qué lado. Vemos muchísima gente de aquel lado, miren, está la multitud de gente, y bueno, pues, no les importa mojarse. Nos vemos hasta la próxima.